Y la historia... ¿Puedo decir que lo llamamos para que la cuente él? Sí. Sí, ¿no? Vamos a llamarlo, vamos a llamarlo porque... Sí... Se le iba a spoilear yo, pero dije no. Sí, sí, no, lo tiene que contar en la verdadera historia. Tiene la verdadera historia reinteresante el tema. Y todo surge en 1971. Nosotros somos los que nos llamamos por teléfono y estamos a dos pisos de distancia. Eso se llama paja. Qué rico lo que hicimos. Gato, ¿querés subir a escuchar tu temita? Estamos acá con Mari y lo estábamos por escuchar. Dale, Gato. ¿Qué? No, Gato, venita ahora, lo mirá y después te va. Dale. Hijo de puta. No me da cinco, me dice. ¿Qué estás haciendo? Cinco minutos, hijo de puta, veníte para acá. No me da cinco. No me da cinco porque estoy hablando con Obama porque mi próximo show es en el Pyre State. Ahí está viniendo cucha del eco. ¿Eh? ¿Qué? ¿Qué dijo ese? Chucha, chucha de qué? Chucha de... ¿Chucha del eco? ¿Qué dijo? Chucha del eco. No, pero el eco no está acá. ¿Chucha con chaleco? No. Bueno, bueno, ¿nos vamos? Llegó el favorito. Bueno, amigo, te queremos una banda. ¿Qué le pegás a la Mari? Joder, joder, te voy a matar. Llegó el favorito de su familia. Cuando aparezca en los crines, te pegás. Acá no, porque voy a quedar más yo. Joder. A ver. Entonces, no fuimos. ¿Qué onda, llevas? Contate la historia de cómo salió el eco. Estaba por contar yo la historia, pero te llamé porque dije, no, la voy a... No se la des. Voy a mandar saludos a Ángel desde México. ¿Eh, Ángel desde México? Te mando un saludo, mi rey, pero desde Argentina, papá. Mirá. Bueno. Acá andamos. Hola, Enzo. La gente lo requiere, Alenzo. No, en realidad yo le puse porfa antes que suba Alenzo. Ponga todo que lo quieren porque el chabón está medio triste y sabe, de verdad, que nadie lo quiere. Entonces, por favor, pongan. Ok, ok, ok. Porque yo sí soy tu amigo, ¿entendés? Gracias, mi hermano, gracias. Soy tu amigo y te voy a cuidar siempre, ¿sabes? Ok, ok, ok. ¿Eh, te cortaste el pelo? Sí. Bautizado, hijo de puta. Mari y FMK, ¿cómo andan? Lito, una pregunta. ¿Los videoclips del álbum saldrán en el orden del tracklist? Saludos desde Chile. No, yo te voy a spoilear. No, callate que vos sos el corto de spoilear y vas a salir primero. Primero este, después este y después el otro. Ah, muy bien. Y después el otro. No, y ese salía después, hija de puta. No me lo spoileo, ese así. Ese que ya estoy pensando. El anterior, el anterior. El anterior de que él estaba diciendo. Él decía el anterior al que vos pensaste. Ese sale después. Por eso, ese. Ok. Sí, sí, sí. Bien ahí, amigo. Claro. Yo le remeto al hip hop, loco. El de Kea va a salir primero. Pero, amigo, ese ya salió, por ejemplo. Y después el de Mari. ¡No! ¡Hijo de puta! ¡Pues va a salir! ¡Cato, portate bien! ¡Qué ponía muy liado! ¡El mío! ¡No, mentira! Ok, ok, listo. A ver, pará, pará, pará. ¿Cómo surgió esta verdadera magia? A ver, eso. Contá antes cómo surgió este tema. Contá el tema que no era, pero que fue. Bueno, surge así. Yo, el sábado, hace dos semanitas. Un sábado, me fui a la... Tuvimos sesión con vos. Sesión conmigo. Hicimos una banda de temas. Sí. ¿Por qué seguís spoileando, hijo de puta? Hicimos una banda de temas. ¿Por qué spoileás, hijo de puta? ¿Qué spoileás? Que hiciste temas con ella. Pero no, tuvimos una sesión. Tres temas clavamos. Tres temas hicimos. Y después yo me quedé manija con el Big. Y nos hicimos uno para mí, que es este. Mal, amigo. Te quedaste re manija. Eran como la once de la noche. Ya estaba re muerta. Bueno, amigo, terminamos. Bueno, la subimos. Nos vamos. Yo dije... Ah, estaba por decir nombre de la calle. Y acá, che. Así que te lo encantan. Nos vamos para la verdadera casa. Y vos me dijiste... No, no. Yo me re quedo a hacer un temita. A ver, Big. Pum, panel. Big. Se puso a hacer ahí el beat. Y te pusiste a hacer el tema. Y yo me tomé el palo. Pero te quedaste haciendo el tema. Y era un temón. Sí. Y nos pusimos a hacer el tema. Y nada. Lo terminamos ahí en un ratito. Y nos fuimos un toque a la brecha. Y después, al otro día, yo tenía que filmar el video de una canción que era con otro artista. Y nada. Llegué. Empecé a filmar yo. Yo sabía que el otro artista llevaba un poco más tarde. Bueno, pará, pará. Igual, para contextualizar. Nosotros artistas, a ver... Casi después le hago más a mí. Te asustaste, ¿no? Aquí va a dar la cucharada. Y tu propia medicina. Aquí va a dar la cucharada de decirlo. A mí no me tiembla el pulso ni a palo. ¿Ah, no? ¿Vos querés que lo diga? Sí. ¿Qué va a decir? Que tiene el remix con... McDonald's. 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 ¿Eh? No. ¿Qué? Amigo, pará. Estamos reaccionando a una canción. Estamos reaccionando. Me sumo tranquilo a la rocha. Te arrebalgaste. Poné el play. Poné el play. Me sumo tranquilo. Y nada. Pará que estaba contando algo muy importante. Y bueno. El artista con el que iba a grabar me llama y me dice Che, mirá. Tengo... Te quiero, Lid. Saludos, el de México. Saludos, gente. Rey, saludos, mi Rey. Yo te quiero a vos, bebé. Me llama y me dice Che... Oh, vean. Se vaya la concha de su madre. Poné el tema. No, no, no. Pará que me muteo esto. No, Kika, el otro jala. Ah, no. Ah, el jala invisible. Que allá vení, perro, siéntate acá al lado. El invisible de la ranchada. Dale, dale, dale. ¿Cómo estás? No quiero cámara ni fama. ¿Qué? Ah, pero está toda la mañana. ¿Cómo estás? Saludos. Hola, mañana. Tras. Mentira, amigo. ¿Se va? No, bueno. ¿Qué quieres? Te quiero. Chao, los queremos. Pero, ¿por qué habla enseña, boludo? No, mañana. Eh, habló. ¿Qué? Estáncen. No, mirá vos. Como ves mañana y hoy. Digo, hoy y mañana. ¿Eh? Son los dos días. Cuarta, ¿no? Che, bueno. Le decía. El chabón con el que iba a grabar el video me llama y me dice. Che, escuchá. Tengo 40 de fiebre. Están viniendo a ver si es COVID. Yo me quedo y digo, bueno. Pero, para, con tal contexto. Ya estabas en el video. Sí, yo ya estaba en el video. El video tiene como una temática especial que se había montado algo gigante. Tipo, había un montón de gente. Había como 50 personas laburando en ese video todo. Y dije como, uh, bueno. Bueno, esperamos esa hora que le dé el test de COVID. Le dio negativo, pero no se podía ni levantar. Nos llama el manager y me dice. Che, mirá, no se puede ni levantar de la cama. No se puede ni mover. Me dice que tal vez mañana lo filmamos. Pero yo ya no podía volver atrás todo eso. Entonces agarramos con porte. Le digo, vení, amigo. Vamos a encerrar en una habitación. Pumba, beso va. Beso bien. Esa parte es la que quería llegar. No, no. Le digo, vení. Vamos a escuchar los temas. Y le muestro este. Y le digo, este lo grabé ayer. Pumba. Y dice, uh, está buenísimo, amigo. No sé qué. Y armó la idea de ahí. Después yo aporté un par de cositas más en el video. Y salió como loco. Después el audio al otro día fui. Lo regrabé porque lo había grabado medio falopa el día anterior. Había hecho una maqueta. Claro, o sea, fuiste, para resumir. Fuiste a hacer un video con un artista que no llegaron. Entonces dijiste, ya fue. Ya gastamos la plata, el presupuesto. Gastamos todo. Está todas las cámaras, todo montado. No, me puedo ir a mi casa a dormir. Tengo que hacer un video sí o sí. Hiciste un tema que había hecho la noche anterior. Sí, y estaba cantando el tema. Tipo, me lo escuché cinco veces antes de salir a grabarlo porque no me lo sabía. Y tipo, hay partes en donde muchas veces nos... Cuando lo editó, cuando vino a editarlo acá, muchas veces no tenía el lipsyn, ¿entendés? Tipo, porque estaba... Claro, claro. Ni me sabía la canción. Ni me sabía la canción. La habías grabado ayer, amigo. Entonces por ahí no veías cómo estaba grabando en la pantalla y pasaba. Nos fuimos volando y el esto hacía... Igual, para hacer un video improvisado, literal, no tenía guión, nada. Tipo, vos fuiste tirando videos ahí. Para mí es mi mejor video. Bueno, es el peor, la concha su madre. Pará, pará, porque es muy peor la cosa. Sí, 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 para mí también es mi mejor video. No saben lo heavy que es tener un video, una programación, gente contratada, todo para algo. Y que te cancele. Y que se cancele y tipo, vos ya pusiste la pasta para contratar todo eso, ¿entendés? Entonces tipo, bueno, grabemos otra cosa. Si no lo grabás, perdiste el presupuesto. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!